¿Qué es la ayuda humanitaria? Aparte de vacaciones en paz, también desde España se lleva ayuda humanitaria a través de caravanas y con esa ayuda pretendemos que ahí en los campamentos duran un poquito mejor. Además de todo esto, intentamos hacer sensibilización a través de diferentes actividades. Entre ellas, nos podríais haber visto en la concentración de motos, en el sonorama, en algún evento que ha organizado el Ayuntamiento como la Semana Intercultural. También realizamos todos los años, por el mes de febrero, una toma en la solidaria y la caña solidaria. Todas las fotos que aparecen detrás de mí son de esos eventos, más o menos de los campamentos en el lugar. Y aparte de todo lo que hacemos aquí en España, también en el terreno llevamos otro proyecto. Y por este proyecto, es lo que os hemos reunido aquí a todos esta tarde. Ese proyecto es el internado 12 de octubre. Es un internado de secundaria que facilita a los alumnos saharapis el acceso a la educación. Y como nosotros estamos por la educación como día del cambio, también apostamos por este internado. El internado es un sitio, es un lugar que tiene bastantes dificultades, sobre todo por las conexiones climatológicas que tiene y por los materiales con los que está hecho. Entonces, nuestra intención, además de otras organizaciones que trabajan aquí, es el internado. Gracias a que un día Javier Ajenjo, o Montoneo, nos cedió la mano, nos hizo soñar por esta pequeña ilusión y nos ofreció el dinero de la recaudación del concierto de Amaral, que todos ustedes a lo mejor asistieron o conocieron, en unas fiestas de gana. A partir de ahí empezamos a recaudar dinero para poder hacer pequeñas cositas ahí en Sáhara. Entonces, nuevamente, pensamos en qué podíamos hacer para continuar con el proyecto. Y se nos ocurrió así un día, pues la brillante idea, no sé si brillante, pero bueno, cuando nos surgió así de una conversación un poco informal, pero al final la ilusión de sueños se ha visto realizado, pues pensamos en hacer un calendario. Y aprovechando que Sonorama en Aranda tiene muchísima tirada también, y que había muchísimos artistas del renombre, tanto internacional como nacional, y a la red local, pues dijimos, bueno, ¿y por qué no hablamos nuevamente con Javier? Y a lo mejor él nos puede facilitar el camino. Y efectivamente, una vez más, aposto por nosotros. Y gracias a Javier y Juan Carlos por las asociaciones de Troya, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí, estuvimos en Sonorama con los niños que también estaban en vacaciones en Pago, y pudimos captar unas imágenes que otra vez más agradecerá a los fotógrafos, que incondicionalmente y, por supuesto, generosamente, dijeron, claro, cómo no, para allá vamos. Y bueno, pues es lo que nosotros vamos a presentar hoy aquí. Y queremos que disfrutéis un montón de esta tarde, que veáis todo lo que aquí va a ocurrir, que va a haber un montón de actividades, o sea, de actuaciones, se van a proyectar ya unos contos, y algunas ofres y ya más, y bueno, esperamos que todo sea breve y bueno, y que disfrutéis un montón. Vale, así que que sea de gustar. Gracias por estar aquí, gracias a la asociación, invitarnos a tocar aquí. La verdad que fue un gusto, en el sonorama, en la verdad que tocamos y tal, y la foto que no nos produjeron, fue muy agradable, porque el niño, la verdad que son increíbles, y hemos colaborado encantadísimos con el calendario, con esta actividad, y con todo lo que nos proponga, la verdad que siempre estamos ahí. Y la cresta llena que nos engaña, y la hacemos de gusto. Así que vamos a tocar una cancioncita, y la dedicamos a todos en la asociación. Gracias. 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 Bueno, la verdad que la única razón que está en el calendario es que buscaban un grupo elegante y unos chavales guapos. Entonces, nos hace muchísima ilusión estar ahí dentro. Y sobre todo nos hace muchísima ilusión estar al lado de gente que trabaja, que intenta cambiar el mundo. Y el mundo a veces es mucho más pequeño de lo que pensaba. Gracias. Creo que si en todos los sitios hubiera gente que hiciera al menos lo que se hace aquí, todo sería mucho mejor. Y no es tan difícil. El verdadero aplauso es para las chicas, que toda la gente de la Asociación del Pueblo Sazarawi, a las niñas sanahoria, que siempre se implican en todo. El aplauso es para ellas. Y la verdad que, bueno, pues para nosotros nos hace mucha ilusión porque conocemos a los niños y, bueno, pues el sol brilla un poquito más en verano cuando ellos están. Yo creo que les vemos por la calle y les conocemos y nos hemos acostumbrado. Y esperemos que sigan viniendo siempre y esperemos que no sobre este conflicto todos los conflictos posibles. Así que sí. Vaya abrazo bien, poco a poco. Y te voy a decir que espero que algún día no tengan que venir porque la sátara sea libre. Por fin. Gracias. 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 Y vamos a hacer dos canciones. Esta canción se llama Héroes de Cristal, ella es Alma, la gran bauta del grupo, esta es César, este es Ismael. Yo soy Javier, espero que os guste. Ahora sé que tú eres de cristal Yo soy de diamante y temedal Ahora sé que todo fue el mal Y tú solo lo puedes soportar Y si piensas no escaparás Y si mientes de atraparás Ahora sé que nada era normal Y tú que te empeñabas en cambiar Ahora sé que todo sigue igual Que nunca acabará Por mucho que me quieras Yo te trato de olvidar Yo te trato de olvidar Yo te trato de olvidar Gracias Gracias por venir Esta canción se habla corto de tragedia Es una canción que hemos hecho para corto De gente de grande a cambiante Tenemos de todo bueno Es increíble Gente que hace música Gente que hace cortos A veces nos olvidamos De que el poder somos nosotros amigos Gracias Niñas solíais jugar A viajar Capitanas de barco en la oscura ciudad Unas normas sin leyes Un destino fatal Y los años que borran Un beso Fuga Y después de tres días Te encontré Un regalo sorpresa Un regalo sorpresa fue Volverte a ver Y aunque reconozco que perdí la fe Creo que puedan pasar Las vidas que quedan Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás No hacemos unos sin una mitad No hacemos más que mirar hacia atrás No hacemos más que mirar hacia atrás ¿Quién nos dice la cara? ¿Quién tiene el amor? ¿Quién nos dice la cara? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y gracias A la cara de los niños Y nada agradecer Pues eso Que esos niños estarían Este verano aquí También A las marcas Que cada año Traen a los niños Y bueno Daría muchas gracias A mucha gente Entonces voy a ir dando paso Que a la gente vayan dando Gracias también Yo haré a mi parte Sobre todo con las familias Que siempre estoy ahí con ellos Y gracias a todo el mundo Que los apoya Lo mío no es hablar Con lo cual Cortito Y con tres A vos Bueno Como oí Estos mitos De la tierra Saharaui Tenemos aquí con nosotros A dos saharauis Que claro Que esto va por ellos Y para ellos Desde luego Bueno Lo primero A agradecer Que espero no se nos quede nadie A Caja de Bumbos Por ponernos el auditorio A Javier Rofas Del ayuntamiento Porque nos ha apoyado también Desde el principio 15 días Que es una revista Que desinteresadamente En cuanto se enteró De lo que estábamos haciendo No dudó un momento En colaborar con nosotros En 30 Gutiérrez Y medios donde va Donde nos lo van a felicitar Que son Aranda Actual Diario de Bumbos Y Diario de Bumbos Calentar eso a ver Los establecimientos Que veis ahí A mi espalda Va a tener un valor De 10 euros Pero quiero deciros Que no solo es un valor Solidario Sino que para nosotros Esto es un medio De expresión artística Porque para O sea La gente que participa Los fotógrafos Que han hecho las fotos Desde luego Que lo primero que son Es arte Y quiero que deis Ese valor Si se me escapa alguien Noe lo remata A la serie de sentimientos Y bueno Una vez más Gracias a todos por venir Bueno pues la verdad Es que tampoco queda Demasiado que decir Yo solo espero Que hayáis disfrutado Esta tarde De lo que aquí hemos visto Seguirá agradeciendo A los grupos Que hoy han estado aquí Y una vez más Han vuelto a colaborar Con nosotros Esos Bey Con sus camisetas Que ya en su día Nos pidieron Para hacer publicidad De sus conciertos Sink Davies Que siempre Vamos Desde el primer momento Que les planteaba Una historia Irla muy comprometido Con su grupo Dejo que para adelante Y por supuesto Y a mi como Con Javier Ajenjo Que gracias a él Pues hoy hemos podido Hacerse posible Creo que Más o menos Los agradecimientos Están dichos Alguien por ahí Que echaba Bueno pues a lo mejor Fabián de 13 grados Que también Siempre ha estado Con nosotros Y bueno Sobre todo A muchísimas personas Que para mover todo esto Al final somos Pues eso Cuatro amigos Que Que intentamos luchar Por un mundo mejor Pero también En el Ayudando al sonido Tenemos a Belén Y a Noelia Contreras Que también agradecérselo Por ahí están Yudín Lidia Y un montón de gente Y nada Ya muchas gracias por ello A la salida Vais a poder adquirir El calendario Y como ha hecho Cristina Pues el precio Sería de 10 euros Resulta Millions miles todavía You'll sit lower than the distance To the wind that could be concerned Think I lost my way Getin' good at starting over En el tiempo que me interesa ¿Dónde me walk again? Creo que estoy esperando ¿Dónde me voy a empezar? ¿Dónde me talk again? ¿No puedes ver que estoy esperando ¿Dónde me voy a empezar? ¿Dónde me voy a empezar? ¿Dónde me voy a empezar? ¿Dónde me quedó en la montaña? ¿Dónde me quedó en la montaña? ¿Dónde me quedó en mi lugar? ¿Dónde me quedó en la montaña? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!